Lo clásico De los montes y me vine al mar Tu nombre me sabe a hierba De esa que nace en el valle A golpe de sol y de agua Tu nombre lo llevo atado En un pliegue de tu calle Y en el riesgo de tu enagua Porque te quiero a ti Porque te quiero Aunque estés lejos Ya te siento a flor de piel Porque te quiero a ti Porque te quiero Se hace más corto el camino aquel Tu nombre me sabe a hierba De esa que nace en el valle A golpe de sol y de agua Tu nombre lo llevo atado En un pliegue de tu calle Y en el riesgo de tu enagua Oye, Antony Piano Saludan a Luis El sol es tuyo Tu nombre me sabe a hierba De esa que nace en el valle A golpe de sol y de agua Tu nombre lo llevo atado En un pliegue de tu calle Y en el riesgo de tu enagua Porque te quiero a ti Porque te quiero Mi voz se rompe como el cielo al clarear Porque te quiero a ti Porque te quiero Deja los montes y me vine al mar Ya ¡Gracias!